Ahora sí, estamos aquí. Saludos a todos los que nos están viendo. Estamos aquí hoy con una entrevista muy interesante con un pelotero puertorriqueño, obviamente, que la está montando en la China y en Japón, como decimos. Se trata de nada más y nada menos que en esta Lizotto, un pelotero que obviamente en dos temporadas ahí en Japón lo que ha hecho es matar la liga. Lo tengo aquí con 84 cuadrangulares en dos años, casi nada, del equipo de Yokohama, como es, The Night Base Star, creo que eso se llama. Y es un placer para mí tenerlo aquí en entrevista, ya que tengo muchas dudas sobre lo que está sucediendo con su carrera y es algo muy interesante para nosotros los puertorriqueños, los fanáticos del deporte. Para los que no nos siguen en Facebook, pues tenemos en Facebook la Academia Deportiva y nos pueden seguir por allá. Y nada, vamos a comenzar. Gracias a Nostali por estar con nosotros aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo por allá? Estamos bien, gracias a Dios, aquí en Japón. Ya tú sabes, encerrado porque todavía estamos en estado de emergencia, pero estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Sí, escuché sobre que posiblemente, obviamente esperando que esto pare, pero que como para el 19 tienen una fecha tentativa para empezar allá. Sí, 19. Estamos para esa fecha. 19, 20, por ahí. Ok, mira, y cuéntame, ¿qué estás haciendo para mantenerte activo durante este periodo? Pues a nosotros nos mantiene, podemos ir a practicar a la semana, tres veces a la semana, al estadio, a batear y a darle a las pesas. Y aquí en el apartamento me mantengo, me tuve que comprar una bicicleta para mantenerme ahí haciendo el cardio y mantener la condición, porque eso es lo más rápido que se va. Y pues tratando de comer bien, hacer lo mínimo para estar ready cuando empiece. Seguro, seguro. Oye, vamos a seguir por ahí, ¿verdad? Nestalí Soto. ¿Cuál es tu segundo apellido, Nestalí? Román. Nestalí Soto Román, ok. ¿Y dónde nace Nestalí? ¿Dónde se cría? Yo nací en Manatí, pero me crié y todavía vivo en Florida. Todo bien, el pueblo de Florida, para los que no saben, el pueblo de Florida, en Puerto Rico, obviamente hay un pueblo que se llama Florida, igual que el estado de Estados Unidos. Y hay cerca de Manatí, Barcelona, obviamente actualmente es donde se encuentra la escuela de Carlos Beltrán, en el pueblo de Florida. Oye, y de pequeño te tenías un apodo en tu familia. No, mano. En casa todo el mundo me llamo Omar, que ese es el nombre del medio. Este, pero siempre me decíamos Omar. Ok, Nestalí Soto Román, pero yo, ok. Y siempre te gustó el béisbol? Sí, yo empecé a jugar desde los tres años. Mi papá jugaba y me crié bien. Pero, iba al parque a verlo cuando era chiquito y desde ahí, ya tú sabes. Ok, hermano. ¿Tienes hermanos? ¿Juegan algún deporte? Tengo dos hermanos. Tengo dos hermanos. Uno, el que es del medio, que tiene, yo soy el mayor, el del medio, que ahora mismo vive en Orlando. Ese jugaba a baloncesto. Y el chiquito que está para el año que viene, a ver si, si drastea también y sigue los pasos. Ok, ok. Sí, que ese está, como quien dice, ese viene viéndote a ti desde que tú empezaste, este, en tu carrera como profesional y hasta que, hasta el sol de hoy que siguen siguiendo tus pasos. Sí, sí. Ok, y obviamente me cuentas que tu papá jugaba, tu papá, tu amor por el deporte, por el béisbol, viene de tu papá, que él jugaba. Sí, sí, él jugaba, el jugó, representó a Puerto Rico, este, jugaba doble A, jugó doble A y coliseban en Barceloneta y en Utuado. Ok, ok. Este, y, cuando Néstalizoto era joven, ¿a qué se dedicaban sus papás? ¿Dónde trabajaban? Pues, mi papá todavía, pues, sigue trabajando con el gobierno federal. Él, pues, él es inspector, doctor, inspector. Y, pues, mi mamá siempre fue maestra y, y el tiempo que estuvo conmigo, a veces no trabajaba porque no podía, se quedaba conmigo, con nosotros y, y era que nos cuidaba. Bien, ok, bien. Llegaste, ¿cuándo joven? ¿Cuándo joven? Antes de, de llegar a la etapa de firmar profesional, ¿llegaste a trabajar, a tener algún trabajo? ¿Trabajaste en un verano? Mira, yo trabajé en, yo era ball boy en la liga de Puerto Rico, de los que están en las líneas buscando los paul y eso, trabajé con manatí. Oye, eso es interesante porque, ahí tú, más o menos, ¿cuántos años tenías? Tenía como, fue como a los 16, 17. Sí, que ahí tú tuviste esa experiencia de ver esos jugadores profesionales. Sí, imagínate. Eso te impactó a ti, como que te motivó. Claro, claro, claro. Siempre esos motivos porque tú, bueno, uno los ve tan cerca y, y eso se le pega a uno, ¿sabes? O sea, y uno los ve y uno quiere hacer como ellos y llegar a ese, a ese nivel. Exacto, sí. Este, y te pregunto, en Puerto Rico, ¿dónde tú estudiaste? Yo estoy en Manatí, en Marista, en el Colegio Marista. Ok, y ahí practicabas otro deporte que no fuera el béisbol. Tacho, todo lo que, en todo lo que me ponían. Que había equipo de básquet, me metían en el equipo de básquet, en el equipo de bolívar, en el pisticampo, en todo. Había que jugar de todo ahí. Sí, sí. No, y obviamente te gustaba. Sí, me gustaba, me gustaba. Me gustaba también mucho el bolívar. El bolívar era tu otro deporte favorito. Sí, sí. Ok. Y ahí, este, llegaron a ganar algún torneo, que recuerde, que es una experiencia que te acuerdes. Fíjate, nosotros teníamos buen equipo en el área norte, pero yo más bien lo hacía por hacer algo diferente. Tú sabes que uno siempre tiene orgullo de representar algo. A mí me gusta, yo era bien orgulloso representando a Marista y yo daba, bueno, yo daba el 100% en todo lo que me ponían. Sí, exacto, como uno, como competidor. Claro, claro. ¿Cómo, cómo Néstale dividía el tiempo entre los estudios y el deporte, ya para la edad de adolescente? Pues mera, yo casi no tenía break, hermano. Yo llegaba de la escuela, tenía que llegar a estudiar, porque Marista es bien fuerte, académicamente es bien fuerte. Pues tenía que ponerme a estudiar para después por la noche irme a practicar. Los días que no tenía práctica, pues practicaba por la noche en casa. Yo practicaba casi todos los días, pero me mantenía, pero era bien difícil. A veces me tenía que levantar, estaba cansado, llegaba a una práctica cansada, me quedaba dormido. Tienes que levantarme más temprano a estudiar por la mañana antes de irme para la escuela. Que fue, que fue, pues, cuesta arriba. No era fácil. Oye, y en las categorías, hermano, ¿representaste a Puerto Rico en alguna selección alguna vez? Yo fui a una selección a Venezuela, con Puerto Rico. Yo creo que yo tenía como... Como... Como 11 años. 11, 12 años, por ahí. Fui a Venezuela a representar a Puerto Rico, este... Y fui a muchos torneos de Estados Unidos. Ok. Y te pregunto, este... En la temporada de la doble juvenil, Estalizoto rompió el récord de cuadrangulares que tenía Igor González. Este, ¿cuánto fue que conectaste ese año? Yo lo di... Yo creo que fueron 14, 13, por ahí. Y... Más o menos, ¿sabía o... Te había mencionado, bueno, estás ahí de romper el récord o... Tú seguiste, señor, y después te enteraste. Después me enteré. ¿Con qué equipo jugabas? Junto a alta. Junto a alta. Con rechado, sí. Ok. Ya en ese... Ya cuando tú jugaste a la jovenil, obviamente, ya tú sabías que había un break, pero ¿cuándo es que tú, como tal, te das cuenta? Dices, oye, yo tengo un break aquí de llegar lejos en el béisbol, o sea, hay break de firmar y de... Pues... Yo siempre digo que fue como... Yo fui a un torneo de IU en Orlando, que se juega en los parques de Disney. Oye. Y en esos torneos, yo creo que fue 13, 14 años. Que en el parque de Sprintering, que era de Atlanta, de Grandes Ligas, que era el de Disney. Yo la saqué Opo. Ok. Y yo diantre, pero... Chamaquitos nunca había sacado de un parque, de un estadio. Ajá. Y ahí fue como que... Yo puedo... Seguir metiendo mano en esto y seguir para adelante. Y como que de ahí para adelante, pues, seguí... Empecé a practicar más. Empecé a practicar más, a cogerle más cariño y qué sé yo, y me enfoqué más. Oye. Y ahí fue que empecé a dar más honrones, a batir mejor. Para los que están viendo la entrevista, obviamente, nosotros, los que estamos en el vehículo, pues, se sabe que Opo es cuando el bateador la saca para la banda contraria, que es un poco, obviamente, más difícil, porque la fuerza está para su lado fuerte. Lo que es Opo. Entonces, te pregunto. ¿Cuándo... Eh... ¿Qué... ¿Qué es CAU? Antes de llegar al proceso de la firma y todo eso, ¿mostró más Intergenti? Había mucho, había mucho en Puerto Rico. Había un montón. Este... Johnny Ramos, de Kansas City. Oye, conmigo, como yo... Cuando yo trastí de Raciores, Johnny, Johnny, yo le agradezco un montón porque él trabajó muchísimo conmigo en mi fútbol. Yo pensaba que iba a ser... Que iba a estar en uno... Edgar Pérez. Había muchos, había muchos escados en Puerto Rico que siempre estaban pendientes y... Y da la casualidad que ninguno fue, pues, fue Cincinnati. Pero yo estoy agradecido porque ellos, pues, me ayudaron, me ayudaron bastante. Sí, que fue... Hubo ese... Hubo ese approach de muchos escados y... Me imagino que constantemente estaba... Estaba yendo a diferentes tryouts. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentías cuando ibas a hacer esos tryouts? ¿Cómo te sentías tú? Tú sabías que tenías la habilidad, pero obviamente no sé si sentías alguna presión o si te sentías cómodo. ¿Cómo tú te sentías en esos tryouts? Pau... Uno no tiene presión. Yo me acuerdo que yo me sentía bien ansioso. Ansioso, Tacho, pero cuando yo cogí el bate... Era como si fuera otra práctica. Yo practic... La cosa era que yo practicaba demasiado. Cuando yo estaba... Yo era joven, yo practicaba mucho, mucho, mucho. Después que le dabas... Después que tú le dabas a esa primera bola en el tryout, lo demás corría solo. Ya era como una práctica normal para mí. Sí, ya eso era normal. Ya, se acabó. Es como... Yo me imagino... Yo... Como siempre a mí, cuando empieza el juego... Cada juego que empieza, yo siempre me siento un poquito ansioso. Hasta que... Paso un A o... Me toca el primer turno y ahí ya uno cae en... Y eso es bueno. Sí, a mí me encanta porque es como la primera vez. Todos los días es como que la primera vez. Sí, la adrenalina. Eso es bueno porque eso significa que obviamente todavía tú sientes ese amor. O sea, todavía está en ti porque obviamente hay gente que después quizás que llegan a un cierto nivel como que pierden un poco el amor. Lo hacen más por... Pero ya eso ahí tú das cuenta que todavía tú sientes esa pasión. Ese amor por jugar el juego. Fue el juego. Eso sí. ¿Cómo llega el torneo de excelencia? ¿Cómo te fue en el torneo de excelencia ya en el 2007? ¿Con qué equipo jugaste en el torneo de excelencia? ¿Cómo te fue? Bueno, yo fui con Conimac, con la Conimac. Este... Me fue bien, me fue bien. Lo saqué, saqué una bola, este... Y me fue bien, el trallado el día antes de excelencia me había ido bien. Uy. Este... Obviamente para los que están viendo la entrevista desde ahora, que empezaron hace poco a verla, pues... Estamos hablando con Nestari Soto, que juega un puertorriqueño que actualmente está jugando en la... Obviamente jugó estas dos temporadas, 2017-2018, con el equipo de los Base Stars de Yokohama en la Liga de Japón. En lo que le dicen la... En lo que le llaman la Japan Central League, que es prácticamente la grande liga en Japón. Obviamente muchas personas siguen el béisbol, las grandes ligas de Estados Unidos, pero en Japón también hay una grande liga y Nestari Soto va a estar hablando un poco más adelante sobre cómo es eso allá. Este... Quisiera saber que... Antes de tu filmar, ¿quién fue el que siempre estuvo contigo? En ese proceso, mira, siempre estuvo ahí, ahí... ¿Quién estuvo con Nestari Soto? Mi papá, mi papá... Chacho, este... Sí, no, no... Él era fuerte, él era fuerte porque... Uno... Joven, estaba en la escuela, a veces estaba cansado, no quería hacer nada. Chacho, y ese... Vamos a batir. Lloviendo... Vamos a batir. Y ese fue el que me empujó, me empujó a llegar a poder firmar, a poder tener la oportunidad de firmar. Entonces llega el verano del 2007, llega el día del draft, que fue el año que tú firmaste, tercera ronda con los Reds de Cincinnati, ¿cómo fue ese día para ti? ¿Te levantaste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde viste el draft y lo viste? Mira, yo... Los de la clase mía tenían como un guest to getter, para ver qué ha pasado. Pero yo quería estar en casa primero, para estar con la familia cuando me llamaran y qué sé yo. Entonces, yo me acuerdo que pasaron las primeras dos rondas, y empezó la tercera y qué sé yo, y yo estaba ya nervioso, y me fui de casa. Y de momento, cuando voy de camino, me llamaron, y mira que te... Te cayó el Cincinnati. Entonces tuve que volver para casa, decírselo a la gente de casa, estar con ellos. No, fue un revolú, pero yo estaba demasiado ansioso. Entonces... Esa es otra cosa. Este... Ya, Juan, para ese tiempo, ¿tenías alguna gente? Este... O... Yo tenía gente, yo tenía gente. Y si se puede saber, ya eso fue el 2007, ¿se puede saber por cuánto filmaste para ese año? O sea, fueron... Fueron como... El 200 y pico, y con la beca, y eso. Ok, y... ¿Recuerdas qué fue lo primero que te compraste? ¿Algo tú querías, que siempre quisiste? Lo primero que me compré... Lo primero que me compré... Me compré un carro, me compré un SAI y un TC. Sí, que haría así el que haría eso. Sí, llegué de... Llegué de la liga y lo primero que hice fue comprarme eso. Ok. Filma, te vas a Estados Unidos. ¿Cómo te fue esa primera temporada? Vamos a por una fotito aquí, ya cuando tú estás en la organización de Cincinnati, para que la gente vea también un poco ahí. Me fue bien, me fue bien. Gracias. Me fue súper bien y me acostumbré rápido. Ok. Me acostumbré rápido a ese juego. Llegaste a estar en la lista de prospectos de los rep, ¿verdad? Sí, estuve ahí. Llegaste. Ok. Un día duro que tú recuerdes, que en esta lista tú recuerdes de Liga Menor, que te fue bien difícil para ti ese día, que tú lo recuerdes. La mera. Yo me acuerdo cuando se me partió el dedo, que perdí casi año y medio. Oye, y también me acuerdo, el primer año mío, yo era a Ciore. Y estaba jugando como Ciore, en la Rookie. Y me pusieron en tercera base para ver un juego, Sacho. Y hice tres errores en los primeros dos innings. Y eso nunca se me ha ido a la mente. Y que eso fue un día duro para ti. Tú te quedaste con eso y obviamente estabas jugando una posición que llevabas jugando siempre todo el tiempo y te pusieron en tercera y algo diferente. ¿Cuándo llega el momento en que te llaman y te dicen, oye, Soto, tú vas para Grandes Ligas? ¿Cuándo llega ese momento? Me da la casualidad que fue hace como dos o tres días atrás o siete años. ¿A quién llamaste rápido? ¿Cómo te sentiste? Llamé a casa rápido y... Tú sabes, una emoción. Eso es bien bonito, es bien bonito. Me llamaron temprano a las ocho de la mañana. Y ahí yo me volví loco, llamé a casa y todo el mundo estaba bien emocionado. Estuvo chévere, estuvo chévere. Este, me imagino que te pasa por la mente todos los recuerdos de niños, de sacrificios que tuviste que hacer, del proceso. Sí, sí. Esos flashbacks en la mente. Chacho, sí. Oye, ¿cómo fue esa experiencia cuando tú llegas al parque, la primera vez que llegas a un estadio Grandes Ligas como jugador? ¿Cómo fue su impresión? Chacho, grande. Llegué y no había nadie en el Clubhouse. Llegué bien temprano al parque y... Y antes, estoy aquí. O sea, ese feeling de que... Lo logré, llegué. Y después empezaron a llegar. Entonces, después empezaron a llegar a todos los muchachos, todos los latinos y... vinieron de mí. No, era chévere, chévere. ¿Quién te dio un consejo que tú recuerdes? Obviamente, esos primeros días, un consejo de alguien que... de sus Grandes Ligas, que tú recuerdes. Mira... Este... Ese año no, el siguiente año, César Isturi. Estaba con Cincinnati y... Y él me ayudó bastante, mano. Y me decía que cogía estas cosas en serio, que... Que me diera mano, que... Y entonces... Llegábamos más temprano. Él siempre me buscaba a... A donde yo vivía. Para ir más temprano al parque a trabajar. Y siempre... Siempre estuvo ahí pendiente, bien chévere. Sí, qué bueno. Eso fue un latino... Venezolano, ¿verdad? Venezolano, sí. Y... Ok. Tuviste ese tiempo en Cincinnati... 2000... 2000... 2014-2015, ¿no? ¿Verdad? Son dos años. 2003-2014. 2003-2014. 2013-2014. Luego pasa el proceso de que te cambian de organización. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues... Yo estaba... Estaba con Cincinnati y Spring Training. Y... Me llamaron para la oficina. Mira, te cambiamos para... Para Chicago. Y yo, pues, está bien. Una organización nueva. Este... Pues, uno siempre tiene... Sentimiento porque... Tuve con... Con Cincinnati por largo tiempo. Pero... Pues... Yo lo tomé como... Sobre otra puerta. Una... Otra puerta que se abre y... Y hay que trabajar. Vamos a sentir... Tuviste 12 años en Cincinnati... Y luego pasaste a... Del 2017 al 2015. Después pasas a Chicago. Luego pasas a Washington. Y en Washington... Más o menos fue el mismo proceso, ¿no? Porque tuviste lo que fue... Tuve dos años. Este... Dos años. Este... Vamos a... Déjame ver si yo tengo por aquí. Creo que sí. Para ver cómo se ve. Este proceso. Esto. Quisiera hablar de esto. A ver si se ve aquí. La serie El Caribe del 2016. Este... Que en este listo todo con estos cuadrangulares que... Los otros días lo subieron en las redes y lo estuve viendo y lo vi en vivo ese juego. Pero... ¿Cómo te sentiste para ganar... Cuando sacaste... Cuando diste ese cuadrangular para ganar el juego de la serie El Caribe contra la República Dominicana? Tacho, me sentí bien. Me sentí bien. Este... Como te digo. Cuando tú representas algo... Representar a Puerto Rico es bien diferente. ¿Sabes? Es el nombre de tu país. De lo que tú quieres. Este... Y fue bien bonito. Bien bonito. Este... Ese juego fue grande. Tuve la oportunidad de empatarlo en el noveno. Y... Y darle el walk-off. Este... Y esa serie El Caribe fue bien importante para mí también porque... Yo estaba... Yo no tenía trabajo todavía. Y... Y pues yo quería conseguir algo que tenía que... Yo sabía que tenía que meter mano en esa serie. Gracias a Dios. Ahí pues vino Washington después y me llamó. Ok. Este... Te pregunto. En ese proceso... ¿Tuviste alguna lesión que te... ¿Sabes? Que te... ¿Tuviste alguna lesión? Y si tuviste alguna lesión, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue tu proceso? Pues... Yo tuve... A mí se me partió el dedo. A mí se me partió el dedo, pero eso fue cuando estaba con... Cuando estaba... El último año mío con Cincinnati. Terminando... Bateando, perdiando. Bateando. Este... Terminaba la temporada y me operan. Entonces... Hice la rehabilitación y ese yo. Pero nunca, nunca se curó. El dedo como que nunca sanó. Entonces... Me molestaba, pero no era tanto. Jugué en Puerto Rico invierno. Me fue bien. Este... Quedamos campeones. Y después... Cuando me cambian para... Para... Para White Sox. Empiezo con ellos. Empecé la temporada y qué sé yo. Y el dedo como que se me puso peor. Entonces me chequean de nuevo y me vuelven a operar. Y ahí estuve casi todo el año sin jugar. Ahí... Eso fue difícil. Eso fue difícil porque... Yo era gente libre, no tenía trabajo. Este... Bueno... No había jugado. Ok. Fui para Puerto Rico en la liga de invierno. La regular no me fue bien. En los playoffs me fue bien. Y después de hacer el Caribe que... Me fue bien también y pude conseguir el trabajo. Ok. Eso fue 2015. Y luego para el 2016. Ok. Y... ¿Cuándo... ¿Cuándo tú decides o cuándo llega la oportunidad de tú irte a jugar... En Japón? Yo quería jugar en Japón desde hace tiempo. Este... Yo quería ya venir para acá. Y... Pues se me dio la oportunidad ese último año que estuve con Washington. Que fue súper bien, gracias a Dios. Se me dio la oportunidad de que un equipo me quería hacer un traillado acá. Y vine hasta acá a hacer el traillado y firmé con él. ¿Fue ese mismo equipo? ¿El equipo con el que está? Ese mismo. Ok. ¿Tu primera impresión al llegar a Japón? ¿Ya cuando tú firmas tu primera impresión? ¿Se ha hecho cuando yo llegué aquí desde el día entre donde yo estoy y que yo hice? Esto fue lo primero que yo pensé porque... O sea, yo no entendía nada. Nadie hablaba en inglés, nadie hablaba en español menos. Pero después... Después como que caí en cuenta, caí en el ritmo. Los muchachos... Tengo muchachos que son latinos aquí también. Y me fui acostumbrando. O sea... ¿Cómo te recibieron ellos allá? Eso fue súper bien. Súper bien. Y al principio, el idioma. ¿Cómo se te hizo ese proceso? Al principio, este... Malísimo. Malo. Muchachos. Por lo menos en el parque... En el parque es más de lo mismo. El béisbol es béisbol. Y uno no se maneja. El problema era después. Cuando yo salía, que venía para el apartamento. Ahí era el problema, muchachos. Yo estuve, yo creo que el primer mes... El primer mes mío de aquí, yo creo que yo comí McDonald's todos los días. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo te fue con la comida? Con la comida al principio, porque no conocías. Como... ¿Sabes que uno escucha los mitos de la comida de allá? Que es bien diferente, que es cierto. O sea, mira, me mandaron para el hospital dos veces. De una vez. Y después de eso, yo dije, nada. Yo no estoy para comer comida de acá. Voy a comerme lo que yo sé. Oye, McDonald's era lo que yo sabía. Hasta que empecé a perderle el miedo a ir a otro sitio. Y me fui así ahí acoplando hasta que... Empecé a comer de todo. Y hablas un poquito de... ¿Conoces un poquito el idioma de ellos con ellos? Ahí más o menos. ¿Sabes? Uno siempre dice como que las gracias, los buenos días. Pero a veces, tú sabes que a veces te sueltan ese... Ese japonés te lo sueltan ahí como si tú fueras de aquí. Ni para atrás ni para adelante. Como un ejemplo... En este caso, los que van de aquí para Estados Unidos, que saben hablar un poco inglés, pero... Le pegan a hablar inglés corrido y tú dices, pero... Tranquilo. Oye, esa primera temporada, ¿cómo transcurrió? Cuando juegas allá en el 2017, ¿verdad? 2017 fue que tú... 2018 fue que tú empecé a hacer. ¿Cómo fue esa primera temporada para ti? ¿Cómo transcurrió durante el principio o después? Pues mira, yo empecé a lesionar. El día antes de que empezara la temporada, me alé la batata. Y estuve en... O sea, me mandaron para allá, para Liga Menor, a hacer rehabilitación y estuve casi un mes. ¡Guau! Pero en ese mes, yo me había lao la batata, pero a mí no me molestaba para batir. A mí me molestaba para caminar. Me mantuve practicando. Me mantuve practicando y haciendo rehabilitación. Bateando y haciendo rehabilitación. Y cuando ya estaba ready, que me dieron de alto para poder jugar. Estaba ready y empecé caliente. Y rápido me subieron. Y empecé súper bien. Y gracias a Dios me fue súper bien. Yo nunca en mi vida se me ocurrió que iba a dar tanto onda. Sí, perdiste un mes, perdiste un mes, como tal, en el equipo de grande ya. Y como quiera, diste correntivo. Perdón. Que sí, a lo mejor yo pudiera haber llegado un poco más, porque es un mes a un mes. Y te pregunto, ¿qué ajustes tuviste que hacer tú para lograr tener ese éxito en tu ofensiva ya? Yo acá, yo lo que he tenido, yo siempre he tenido bueno que yo voy a tener mucho para right field. Y eso, y pues aquí tiran mucho rompiente. Aquí tiran mucho rompiente. Y yo creo que ese, ese approach, ese approach de, para debatir al OPPO, pues me dio la oportunidad de, de acoplarme al sistema, al sistema de Japón. Este, y, como, béisbol es béisbol. Yo, iba estudiando, yo no me conocía a los pitchers, pero, pues los estudiaba como me iban pitchando durante la temporada. Y, pues ya tenía un más o menos. Y, ¿cómo es la, los entrenamientos allá? ¿Qué diferencia, cómo son allá? ¿Qué diferencia hay en los entrenamientos allá que en los de MLB? Chachos, aquí son bien largos. Aquí se trabaja, además. Aquí, este, un día normal de sprint training. Empieza, nueve y media de la mañana, hasta las doce, defensa. Y después, de dos y cuarenta y cinco a tres de la tarde, a bateo. Que se batea, se practica demasiado aquí. Prácticamente está, todo el día en el parque. Todo el día, todo el día. Sí, llega a descansar. Y, oye, ¿cómo tú te sientes, ya que llevas dos temporadas? En una conectaste cuarenta y uno, en otra cuarenta y tres. ¿Cómo tú te sientes? Se ve, obviamente, que eres un ídolo para la fanaticada de tu equipo. ¿Cómo tú te sientes en ese estadio, cuando recibes ese apoyo? A mí me encanta, me encanta esto aquí. Me gusta la energía que traen los fanáticos japoneses al parque. Aquí son bien entregados a la fanaticada. Aquí, lo más que se me parece a mí, es como una final, o una serie Caribe en Puerto Rico, Dominicana y Puerto Rico. Creo que eso está, ese parque encendido y la gente está con las plenas. Aquí no hay plenas, pero hay bandas en los auxiles. Todo el día están cantando, todo el juego. Y es bien diferente, pero cuando uno sabe jugar, uno siente la emoción y uno se motiva. Y vemos los estadios que se llenan prácticamente al lado. Hay mucha gente al parque. Lleno, lleno, todo el tiempo. Ok, este... Cuando tú tienes días... ¿Qué tú haces allá? Cuando tienes días libres, ¿qué te gusta hacer? Cuando tengo... Si estoy bien cansado, me quedo aquí acostado y me levanto tarde. Lo que hago es comer y dormir. Y si no, pues... Me voy a pasear por ahí. Me voy en tren. Y si para todo, yo a caminar. A pasear, a ver, a conocer. No te escucho. Ahora sí me escucha, ¿verdad? Ahora sí. Ok, este... Tu mejor experiencia. ¿Qué habrá sido tu mejor experiencia allá en Japón? Tu mejor experiencia. Mi mejor espacio, este... Yo creo que poder... Ganar el ganar los dos títulos de Honrone que... De los pasados dos años. Eso ha sido... Yo, como te dije, nunca pensé que... Que eso iba a pasar. Y la verdad que me siento súper agradecido por eso. Y cada vez que alguien me pregunta... Es bien emocionante. Es bien emocionante. Porque... Uno trabaja fuerte toda la vida y... Tengo la oportunidad. Seguro. Oye, algún... No sé si tienes algún compañero de equipo favorito allá o... Mira, yo siempre... Aquí yo estoy con los latinos. Los latinos del equipo. Para arriba y para abajo casi todo el tiempo con ellos. Este... Pero también me llevo bien con los japoneses. Siempre los molestábamos y... Y... Sabe que esto... Uno ve más al equipo que a su familia. No está todo el tiempo aparte yo. Oye, y... No sé si tienes algún... Algún ritual que tú tengas para ir a lo... Para jugar. No sé si tienes como que a las mismas cuantillas siempre. Nada, yo no... Yo con eso no... Yo uso lo que sea. Sí. Eso sí. Yo no cambio el bate mío por nada. El bate es el bate mío. Yo no cambio modelo. Llevo como... Como siete años con el mismo modelo. Sí, que esa es una de las cosas que tú siempre usas. Ese mismo bate. Sí, eso yo no cambio eso. ¿Qué lanzador es el lanzador más difícil que te has enfrentado? Así que tú recuerdes. Que yo recuerde... Quecha... Cuando me... Mi segundo turno en... Mi segundo y tercer turno en Grandes Ligas fue contra Kecha y... Estaba Nasty. Oye... Y... Cuando pequeño, un jugador favorito que era tu ídolo, tu modelo a seguir. El jugador favorito a mí era Alec Rodríguez antes. Rodríguez... Era grande. En Puerto Rico yo era muy grande para jugar Ciudad. Y yo me... Yo decía... Alec Rodríguez de mí es 6-3 para allá arriba y es caballo en el Ciudad. Yo quería ser como él. Oye, ¿y luego qué pasa a jugar primera? ¿No extrañaste esa posición de Ciudad? Claro, claro. Por lo menos aquí yo juego más segunda. Que... Que primera. Y pues... No es Ciudad, pero... Me tengo que mover más. Tengo que estar más activo. Sí. Sí, eso vi. Eso vi en las estadísticas que... Que tienen muchos juegos en segunda base también. Y también creo que ha jugado en fila ya también, ¿verdad? En fila. Muy bien. Eh... Ya estamos... Ya esto está al otro lado. Ya estamos terminando. Una preguntita que... Era algo que... Que pudo haber sucedido ahora en este 2000... El año que viene, pero con esta... Con esta pandemia y todo eso, pues... En algún futuro... Te podríamos ver con el uniforme de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Ah, a mí me encantaría. Me encantaría poder... Tener esa oportunidad. La verdad que sí. Este... Y más con el equipazo que nosotros tenemos. Este... Me gustaría poder estar ahí y ayudar al equipo. Así que estábamos todos ansiosos porque llegar a ese 2021 para ver el equipo, pero pararon todo. Y vamos a ver para cuándo... Para qué fecha lo ponen. Este... De esta entrevista y estamos muy orgullosos de ti porque lo que estás haciendo allá es algo espectacular. Estás poniendo el nombre de Puerto Rico en alto, el nombre de tu pueblo en alto, tu familia. Y de verdad que lo que estás haciendo es impresionante. 40... Sobre 41, 43, ahorramos dos años allá. 84 en dos años. Y está... Si vuelves a ganar el título de cuadrangular, te complica hacia la historia porque son tres años corridos ganando el título. Si lo puedes lograr, te deseamos el mayor de los éxitos. Y... Algunas palabras que quieras decirle a las personas que ve la entrevista. Nada, que muchas gracias por escuchar y gracias a ti por la oportunidad de hablar aquí contigo y... Y que me conozco un poquito más. Yo, pues, le tengo un gran aprecio a la familia de tuya. Porque el hermano tuyo, Eric, yo lo quiero como si fuera familia mía. Y él, pues, él me ha practicado, me ha puesto ready. Si a mí me duele algo, yo voy donde él y él prega conmigo todo el tiempo. Que de verdad que sí, que yo lo aprecio un montón. De verdad que gracias. No, gracias a ti. Y nada, y nos vemos después y éxito por ahí. Bendiciones. Estamos, bendiciones, gracias. Bien. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.